Estimados alumnos, hoy día les presento el curso Intervención Clínica en Trastornos de Ansiedad y específicamente el módulo Comprensión y Diagnóstico de la Ansiedad. En este módulo desarrollaremos la siguiente competencia. Comprender y diagnosticar adecuadamente la ansiedad y los trastornos relacionados dentro del ámbito psicoterapéutico y utilizando las herramientas pertinentes. Los temas que abarcaremos en este módulo son los siguientes. Primero veremos la comprensión de la ansiedad en sus distintas dimensiones. La ansiedad abarca distintas áreas de la persona. El área emocional, el área física, el área cognitiva, la conducta, el aspecto social y por lo tanto es importante comprender cómo afecta la ansiedad estas distintas dimensiones. Luego identificaremos los síntomas que caracterizan o configuran un trastorno de ansiedad porque la ansiedad puede ser una ansiedad normal o podemos hablar de una ansiedad patológica, una ansiedad que genera un problema o una perturbación en la persona y hay que saber identificar en qué momento estamos cruzando esa línea. También abordaremos la etiología y las causas de la ansiedad. Como sabemos la ansiedad es una condición que tiene muchos factores que intervienen en ella y por lo tanto hay que saber también entender cuáles pueden ser dichos factores. Se abordará también los criterios y pasos para desarrollar un buen diagnóstico de la ansiedad y poder también establecer con mucha claridad cuáles son las características y los indicadores para poder diagnosticar la ansiedad. También se abordará cómo se diferencia entre los distintos trastornos de ansiedad. Sabemos que hay distintas manifestaciones, distintos trastornos y vamos también a aprender a identificar sus diferencias y asimismo abordaremos también los distintos instrumentos de medición para la ansiedad que sirven además de ayuda en la práctica clínica tanto en la identificación como en la intervención. En cuanto al sistema de evaluación, este es permanente y orientado a verificar el logro de la competencia y los contenidos del módulo. La escala de calificación es de 0 a 20 y la nota mínima aprobatoria es de 11. La evaluación contiene dos partes, dos grandes partes una evaluación teórica que incluye un foro formativo donde ustedes podrán debatir y compartir algunas ideas con respecto a algunos temas planteados dos auto evaluaciones cada una con su peso respectivo y estas tres actividades darán paso a la evaluación teórica. Asimismo, habrá una evaluación práctica donde podrán entregar un producto académico colaborativo trabajado por tres integrantes y algunos elementos teóricos y de aplicación que también serán entregados en su debido momento. Juntando la evaluación teórica y la evaluación práctica se tendrá la nota final del módulo. Y acá les dejo una pregunta para ustedes para que puedan reflexionar, para que puedan pensar y también como elemento motivador para poder indagar en este tema tan interesante que es la intervención clínica en trastornos de ansiedad. La pregunta es, ¿cómo la comprensión de la naturaleza y la fisiología de la ansiedad me puede permitir una intervención más profesional y efectiva para ayudar a las personas que sufren este trastorno? Les dejo ahí para que puedan ustedes pensar, reflexionar y prepararse también para este curso. Gracias. 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 Gracias.